Han sido muchas veces las que he empezado a leer a Nietzsche y han sido las mismas las que he acabado dejando la lectura. Tengo que reconocer que había muchas cosas que no entendía y que me costaba mucho entender y desistía poco después del comienzo y fueron varias obras suyas las que dejé a medias. Es cierto que me gusta mucho Albert Camus. Mejor aún digamos muchísimo. Y hoy le estoy más que agradecido porque en este pequeñito libro en el que se habla de Nietzsche y de su pensamiento he llegado a comprender muchas cosas. Creo que al igual que a mí a muchos les podrá ayudar este pequeñito libro que leemos hoy que ya damos comienzo. Espero que sea de tu agrado. Nietzsche y el Ligilismo por Albert Camus Negamos a Dios. Negamos la responsabilidad de Dios. Solamente así liberaremos al mundo. Con Nietzsche el Ligilismo parece hacerse profético, pero no se puede sacar de Nietzsche sino la crueldad baja y mediocre que él odiaba con todas sus fuerzas. Mientras no se ponga en el primer plano de su obra mucho antes que al profeta al clínico. El carácter provisional, metódico, estratégico en una palabra de su pensamiento no puede ser puesto en duda. En él el Ligilismo por primera vez se hace consciente. Los cirujanos tienen en común con los profetas que piensan y operan en función del porvenir. Nietzsche no pensó nunca sino en función de un apocalipsis fenicero. No para ensalzarlo, pues adivinaba el aspecto sórdido y calculador que ese apocalipsis acabaría tomando, sino para evitarlo y transformarlo en renacimiento. Reconoció el nihilismo y lo examinó como un hecho clínico. Se decía, el primer nihilista cabal de Europa y, no por gusto, sino por disposición y porque era demasiado grande para rechazar la herencia de su época. Diagnóstico en sí mismo y en los otros la impotencia para creer y la desaparición del fundamento primitivo de toda fe, es decir, la creencia en la vida. Él, ¿se puede vivir en rebelión? Se convierte en él en una pregunta. ¿Se puede vivir sin creer en nada? Su respuesta es afirmativa. Sí. Si se hace de la falta de la fe un método. Si se lleva el nihilismo hasta sus últimas consecuencias y, desembocando entonces en el desierto y confiando en lo que va a venir, se siente con un mismo impulso primitivo dolor y alegría. En vez de la duda metódica, él ha practicado la negación metódica, la cuidadosa destrucción de todo lo que el nihilismo se oculta todavía a sí mismo, de los ídolos tras los que se camufla la muerte de Dios. Para elevar un santuario hay que destruir otro santuario. Tal es la ley. Quien quiere ser creador en el bien y en el mal debe ante todo, según él, ser destructor y romper los valores. Así, el supremo mal forma parte del supremo bien, pero el supremo bien es creador. Ha escrito a su manera el discurso del método de su opacas y la libertad y la exactitud de ese siglo. En francés que él admiraba tanto, pero con la loca lucidez que caracteriza al siglo XX, siglo del genio según él. Nos compete ahora examinar este método de la rebelión. Así, lo primero que hace Nietzsche es consentir en lo que es el ateísmo. Para él obviamente es constructivo y radical. La vocación superior de Nietzsche, de creerle, consiste en provocar una especie de crisis y de detención decisiva en el problema del ateísmo. El mundo marcha a la aventura, no tiene finalidad. Dios es, pues, inútil, puesto que nada quiere. Si quisiera algo, y ahí se reconoce la formulación tradicional del problema del mal, tendría que asumir una suma de dolor y de ilogismo que rebajaría el valor total del devenir. Se sabe que Nietzsche envidiaba públicamente a Stendhal, su fórmula. La única excusa de Dios es que no existe. Privado de la voluntad divina, el mundo está privado igualmente de unidad y de finalidad. Por eso no se puede juzgar al mundo. Todo juicio de valor acerca de él lleva finalmente a la calumnia de la vida. Se juzga entonces lo que es por referencia a lo que debiera ser reino del cielo, ideas eternas o imperativo moral. Pero lo que debería ser no es. Este mundo no puede ser juzgado en nombre de nada. Las ventajas de esta época. Nada es verdad. Todo está permitido. Estas fórmulas que repercuten en millares de otras suntuosas o irónicas bastan en todo caso para demostrar que Nietzsche acepta toda la carga del nihilismo y de la rebelión. En sus consideraciones por lo demás pueriles sobre la doma y la selección. Mal formulado incluso la lógica extrema del razonamiento nihilista. Problema. ¿Por qué medios se obtendría una forma rigurosa de gran nihilismo contagioso que enseñara y practicara con una conciencia enteramente científica la muerte voluntaria? Pero Nietzsche coloniza en provecho del nihilismo los valores que tradicionalmente fueron considerados como frenos del nihilismo. Principalmente la moral. La conducta moral, tal como la ilustró Sócrates o tal como la recomienda el cristianismo, es en sí misma un signo de decadencia. Quiere sustituir al hombre de carne y hueso por un hombre reflejo. Condena el universo de las pasiones y los gritos en nombre de un mundo armonioso, completamente imaginario. Si el nihilismo es la impotencia para creer, su síntoma más grave no se encuentra en el ateísmo, sino en la impotencia para creer lo que es, para ver lo que se hace, para vivir lo que se ofrece. Esta impotencia está en la base de todo idealismo. La moral no tiene fe en el mundo. La verdadera moral para Nietzsche no se separa de la lucidez. Es severo con los calumniadores del mundo porque descubre en esa calumnia la vergonzosa inclinación a la evasión. La moral tradicional no es para él más que un caso especial de inmoralidad. Es el bien, dice, el que necesita justificación. Y también, un día se dejará de hacer el bien por razones morales. La filosofía de Nietzsche gira ciertamente en torno al problema de la rebelión. Exactamente comienza por ser una rebelión. Pero se siente el desplazamiento operado por Nietzsche. Con él, la rebelión parte del dios ha muerto. Que considera como un hecho establecido y se vuelve contra todo lo que aspira a reemplazar falsamente a la divinidad desaparecida y deshonra a un mundo sin duda, sin dirección. Pero que sigue siendo el único crisol de los dioses. Contrariamente a lo que piensan algunos de sus críticos cristianos Nietzsche, no ha concebido el proyecto de matar a Dios. Lo ha encontrado muerto en el alma de su época. Es el primero que ha comprendido la inmensidad del acontecimiento y ha decidido que esta rebelión del hombre no podía llevar a un renacimiento si no era dirigida. Cualquier otra actitud con respecto a ella, ya fuese el pesar o la complacencia, debía llevar al apocalipsis. Nietzsche no ha formulado por lo tanto una filosofía de la rebelión, sino que ha edificado una filosofía sobre la rebelión. Deja siempre intactos la persona de Jesús por una parte y los aspectos cínicos de la iglesia por la otra. Se sabe que admiraba a los jesuitas como buen conocedor. En el fondo, escribe, sólo el Dios moral es refutado. Cristo para Nietzsche, como para Tolstoy, no es un rebelde. Lo esencial de su doctrina se resume en el asentimiento total, la no resistencia al mal. No hay que matar, ni siquiera para impedir que se mate, hay que aceptar el mundo tal como es, a negarse a anumentar su desdicha, pero consentir en sufrir personalmente el mal que contiene. El reino de los cielos se halla inmediatamente a nuestro alcance. No es sino una disposición interior que nos permite poner nuestros actos en relación con estos principios y que puede darnos la beatitud inmediata. El mensaje de Cristo según Nietzsche es, no la fe, sino las obras. Desde entonces la historia del cristianismo no es sino una larga tradición a este mensaje. El Nuevo Testamento está ya corrompido y, desde Pablo hasta los concilios, el servicio de la fe hace olvidar las obras. ¿Cuál es la corrupción profunda que el cristianismo agrega al mensaje de su maestro? La idea del juicio, ajena a la enseñanza de Cristo y las nociones correlativas de castigo y recompensa. Desde ese instante la naturaleza se convierte en historia. E historia significativa nace la idea de la totalidad humana. Desde la buena nueva hasta el juicio final, la humanidad no tiene otra tarea que la de ajustarse a los fines expresamente morales de un relato escrito de antemano. La única diferencia consiste en que los personajes, en el epílogo, se dividen por sí mismos en buenos y malos. En tanto que el único juicio de Cristo consiste en decir que el pecado natural no tiene importancia, el cristianismo histórico hará de toda la naturaleza la fuente del pecado. ¿Qué es lo que niega Cristo? Todo lo que lleva ahora el nombre de cristiano, cristianismo cree luchar contra el nihilismo porque da una dirección al mundo, pero él mismo es nihilista en la medida en que, imponiendo un sentido imaginario a la vida, impide que se le descubra su verdadero sentido. Toda iglesia es la piedra colocada sobre el sepulcro de un hombre, Dios. Trata, por la fuerza, de impedir que resucite. La conclusión paradójica pero significativa de Nietzsche es que Dios ha muerto a causa del cristianismo. En la medida en que éste ha secularizado lo sagrado. Se refiere aquí al cristianismo histórico y a su duplicidad profunda y despreciable. El mismo razonamiento asenience ante el socialismo y todas las formas de humanitarismo. El socialismo no es sino un nihilismo degenerado, mantiene, en efecto, esa creencia en la finalidad de la historia que traiciona a la vida y a la naturaleza que sustituye a los fines reales con fines ideales y contribuye a enervar las voluntades y las imaginaciones. El socialismo es nihilista en el sentido preciso que adelante confiere Nietzsche a esa palabra. Nihilista no es quien no cree en nada, sino quien no cree en lo que es. En ese sentido, todas las formas de socialismo son manifestaciones degradadas de la decadencia cristiana. Para el cristianismo, recompensa y castigo suponían una historia. Pero en virtud de una lógica inevitable la historia entera termina por significar recompensa y castigo. De ese día nace el mesianismo colectivista. Así, la igualdad de las almas ante Dios lleva, habiendo muerto Dios, a la igualdad simplemente. Nietzsche combate también las doctrinas socialistas en tanto que doctrinas morales. El nihilismo, ya se manifieste en la religión o en la predicación socialista, es la culminación lógica de nuestros valores llamados superiores. El espíritu libre destruirá esos valores denunciando las ilusiones en que se basan. El regateo que suponen y el crimen que cometen al impedir que la inteligencia lucida cumpla su misión, transformar el nihilismo pasivo en nihilismo activo. En este mundo desembarazado de Dios y de los ídolos morales, el hombre se halla ahora solitario y sin amo. Nadie menos Nietzsche, y en eso se distingue de los románticos, ha dado a entender que semejante libertad podría ser fácil. Esta salvaje liberación le ponía entre aquellos de los que él mismo ha dicho que sufren una nueva angustia y una nueva dicha. Pero, para comenzar, sólo la angustia grita, ¡ah, concededme pues la locura! A menos de que esté por encima de la ley, soy el más reprobó de todos los reprobos. En efecto, quien no puede mantenerse por encima de la ley tiene que encontrar otra ley o la demencia. Desde el momento en que el hombre no cree ya en Dios ni en la vida inmortal, se hace responsable de todo lo que vive, de todo lo que, nacido del dolor, está destinado a sufrir de la vida y a él, sólo a él, le corresponde encontrar el orden y la ley. Entonces comienza el tiempo de los reprobos, la búsqueda extenuante de las justificaciones, la nostalgia sin objeto, la cuestión más dolorosa, más desgarradora, la del corazón que se pregunta ¿dónde podría sentirme en mi elemento? Porque tenía un espíritu libre, Nietzsche, sabía que la libertad del espíritu no es una comodidad, sino una grandeza que se desea y se obtiene de cuando en cuando, mediante una lucha agotadora. Sabía que cuando uno quiere mantenerse por encima de la ley corre el gran riesgo de descender por debajo de esa ley. Por eso comprendió que el espíritu no encontraba su verdadera emancipación más que en la aceptación de nuevos deberes. Lo esencial de su descubrimiento consiste en decir que si la ley eterna no es la libertad, la ausencia de ley lo es todavía menos. Si nada es verdad, si el mundo carece de regla, nada está prohibido. Para prohibir una acción se necesita en efecto un valor y una finalidad, pero al mismo tiempo nada está autorizado. se necesita también un valor y una finalidad para elegir otra acción. La dominación absoluta de la ley no es la libertad, pero tampoco la absoluta disponibilidad. La suma de todos los posibles no forma la libertad, pero lo imposible es esclavitud. También el caos es una servidumbre. No hay libertad, sino en un mundo en el que lo que es posible se haya definido al mismo tiempo que lo que no lo es. Sin la ley no hay libertad. Si el destino no está orientado por un valor superior, si el azar es rey, se trata de la marcha en las tinieblas de la horrible libertad del ciego. al término de la mayor liberación Nietzsche elige, por lo tanto, la mayor dependencia. Si no hacemos de la muerte de Dios un gran renunciamiento y una perpetua victoria sobre nosotros mismos, tendremos que pagar esa pérdida. Dicho de otro modo, con Nietzsche la rebelión desemboca en el ascesis. Una lógica más profunda reemplaza entonces al si nada es cierto todo está permitido que Karamazov por un si nada es cierto nada está permitido. Negar que una sola cosa esté prohibida en este mundo equivale a renunciar a lo que está permitida. Allí donde nadie puede decir que ya es negro y que es blanco la luz se extingue y la libertad se convierte en una prisión voluntaria. Puede decirse que Nietzsche se lanza con una especie de alegría espantosa al callejón sin salida al que empuja metódicamente su nihilismo. Su finalidad confesada es hacer insoportable la situación para el hombre de su época. La única esperanza parece consistir para él en llegar al extremo de la contradicción. Si entonces el hombre no quiere perecer entre los nudos que le ahocan tendrá que cortarlos de un golpe y crear sus propios valores. La muerte de Dios no termina nada y no se puede vivir sino con la condición de preparar una resurrección. Cuando no se encuentra la grandeza de Dios dice Nietzsche no se encuentra en ninguna parte hay que negarla o crearla. Negarla era la tarea del mundo que le rodea y que él veía precipitarse hacia el suicidio. Crearla fue la tarea sobrehumana por la que quiso morir. Sabía en efecto que la creación no es posible sino en el extremo de la soledad y que el hombre no se decidiría a realizar ese esfuerzo vertiginoso sino en el caso de que en la más extremada miseria del espíritu tuviese que admitir ese gesto o morir. Nietzsche le grita por lo tanto quería tierra es única verdad a la que hay que ser fiel que de ella hay que vivir y hacer el medio de salvación pero le enseña al mismo tiempo que vivir en una tierra sin ley es imposible porque vivir supone precisamente una ley ¿Cómo se puede vivir libre y sin ley? el hombre debe responder a este enigma bajo la pena de muerte Nietzsche por lo menos no deja de hacerlo responde y su respuesta está en el riesgo Damocles nunca danza mejor que bajo la espada hay que aceptar lo inaceptable y atenerse a lo insostenible desde el momento en que se reconoce que el mundo no persigue fin alguno Nietzsche propone que se admita su inocencia se afirme que no es susceptible de juicio pues no se le puede juzgar por intención alguna y que se reemplacen por consiguiente todos los juicios de valor por uno solo sí una tensión total y exaltada a este mundo así de la decepción absoluta brotará la alegría infinita de la servidumbre ciega a la libertad despiadada ser libre justamente abolir los fines la inocencia del devenir desde el momento que se la admite simboliza el máximo de libertad el espíritu libre ama lo que es necesario el pensamiento profundo de Nietzsche es que la necesidad de los fenómenos si es absoluta sin fisuras no implica coacción de ninguna clase la adhesión total a una necesidad total es su definición paradójica de la libertad la pregunta libre de qué es sustituida entonces por libre para qué a la libertad coincide con el heroísmo es la accesis del gran hombre el arco más tenso que haya esta aprobación superior nacida de la abundancia y de la plenitud es la afirmación sin restricciones del delito mismo y del sufrimiento del mal y del asesinato de todo lo problemático y extraño que tiene la existencia nace de una voluntad decidida de ser lo que es en un mundo que sea lo que es considerarse a sí mismo como una fatalidad no querer hacerse de otro modo que como se es se ha pronunciado la palabra la accesis nietziana que parte del reconocimiento de la fatalidad determinada en una civilización de la fatalidad el destino se hace tanto más adorable cuando más implacable el dios moral la piedad y el amor son otros tantos enemigos de la fatalidad a la que tratan de compensar nietzsche no quiere rescate a la alegría del devenir es la alegría del aniquilamiento pero sólo el individuo se hunde el movimiento de rebelión en el que el hombre reivindicaba su propio ser desaparece en la sumisión absoluta del individuo al devenir el amor fati sustituye a lo que era un odium fati todo individuo colabora con todo el ser cósmico lo sepamos o no lo queramos o no el individuo se pierde así en el destino de la especie y el movimiento eterno de los mundos todo lo que ha sido es eterno el mar lo devuelve a la orilla nietzsche vuelve entonces a los orígenes del pensamiento a los presocráticos estos suprimían las causas finales para dejar intacta la eternidad del principio que imaginaban solo es eterna la fuerza que no tiene fin el juego de heraclito todo el esfuerzo de nietzsche consiste en demostrar la presencia de la ley en el devenir y del juego en la necesidad el niño es la inocencia y el olvido un volver a empezar un juego una rueda que gira por sí misma un primer movimiento el don sagrado de decir sí el mundo es divino porque es gratuito por eso solamente el arte a causa de su igual gratuidad es capaz de aprehenderlo ningún juicio da cuenta del mundo pero el arte puede enseñarnos a repetirlo como se repite el mundo a lo largo de los eternos retornos la mar primordial repite incansablemente en la misma playa la misma palabra y rechaza a los mismos seres asombrados de vivir pero al menos quien consiente en retornar y en que todo retorne quien se hace eco y eco exaltado participa de la divinidad del mundo en efecto por ese sesgo acaba introduciéndose la divinidad del hombre el rebelde que al principio niega a Dios aspira luego a reemplazarle pero el mensaje de Nietzsche es que el rebelde no se convierte en Dios sino renunciando toda rebelión incluso a la que produce a los dioses para corregir ese mundo si hay un Dios como soportar no serlo si hay un Dios en efecto que es el mundo para participar de su divinidad basta con decir sí no rogar más sino bendecir y la tierra se cubrirá de hombres dioses decir sí al mundo repetirlo es a la vez recrear el mundo y recrearse a sí mismo es convertirse en el gran artista el creador el mensaje de Nietzsche se resume en la palabra creación con el sentido ambiguo que ha adquirido Nietzsche no ha exaltado nunca más que el egoísmo y la dureza propios de todo creador la transmutación de los valores consiste solamente en reemplazar el valor del juez por el del creador el respeto y la pasión de lo que es la divinidad sin inmortalidad define la libertad del creador Dionisio dios de la tierra grita eternamente en el desmembramiento pero representa al mismo tiempo esa belleza trastornada que coincide con el dolor Nietzsche creyó que decir así a la tierra y a Dionisio era decir sí a sus sufrimientos aceptar todo y la suprema contradicción y el dolor al mismo tiempo era reinar sobre todo Nietzsche estaba dispuesto a pagar el precio debido por ese reino sólo la tierra grave y doliente es verdadera sólo ella es la divinidad del mismo modo que en Pézocles se precipitó al Etna para ir a buscar la verdad donde está en las entrañas de la tierra Nietzsche proponía al hombre que se hundiera en el cosmos para encontrar su divinidad eterna y convertirse en Dionisio la voluntad de poder termina con los pensamientos de Pascal a los que recuerda con tanta frecuencia en una apuesta el hombre no tiene todavía la certidumbre sino la voluntad de certidumbre lo que no es lo mismo también Nietzsche vaciló al llegar a ese extremo esto es lo imperdonable en ti tienes los poderes y te niegas a firmar sin embargo debía firmar pero el nombre de Dionisio sólo inmortalizó las esquelas amorosas a Ariadna que él escribió desde su locura en cierto sentido la rebelión llega también en Nietzsche a la exaltación del mal la diferencia consiste en que el mal no es ya un desquitaís aceptado como una de las caras posibles del bien y más seguramente todavía como una fatalidad es aceptado pues para superarlo y por así decirlo como un remedio en el pensamiento de Nietzsche se trataba solamente del orgulloso consentimiento del alma ante lo que ella no puede evitar conocemos no obstante su posteridad y la política que realizó está enfocando la autoridad del que decía ser el último alemán antipolítico él se imaginaba tiranos artistas pero la tiranía es para los mediocres más natural que el arte antes César Borgia que Parsifal exclamaba él ha habido César y Borgia pero privados de la aristocracia del corazón que él atribuía a los grandes individuos del renacimiento en tanto que él pedía que el individuo se inclinase ante la eternidad de la especie y se abismase en el gran ciclo del tiempo se ha hecho de la raza un caso particular de la especie y se ha doblegado al individuo ante ese dios sordido la vida de que él hablaba con temor y estremecimiento ha sido degradada una biología para uso doméstico una raza de señores incultos que balbucean la voluntad de poder ha hecho suya finalmente la deformidad antisemita que él nos dejó de despreciar él creía en la valentía unida a la inteligencia y a eso es a lo que llamaba fuerza en su nombre se ha vuelto a la valentía contra la inteligencia y esta virtud que él proselló verdaderamente se ha transformado así en su contraria la violencia ciegas él había confundido libertad y soledad según la ley de un espíritu orgulloso su soledad profunda de mediodía y medianoche se ha perdido no obstante en la multitud mecanizada que ha acabado asaltando Europa defensor del gusto clásico de la ironía de la frugal impertinencia aristócrata que supo decir que la aristocracia consiste en practicar la virtud sin preguntarse por qué y que hay que dudar de un hombre que necesita razones para seguir siendo honrado loco de rectitud esta rectitud convertida en un instinto en una pasión servidor obstinado que esta equidad suprema de la suprema inteligencia que tiene como enemigo mortal al fanatismo su propio país 33 años después de su muerte le erigió en maestro de la mentira y la violencia y volvió odiosa en nociones y virtudes de su sacrificio había hecho admirables en la historia de la inteligencia con la excepción de Marx no tiene equivalente la aventura de Nietzsche nunca terminaremos de reparar la injusticia que se le ha hecho se conocen sin duda filosofías que han sido traducidas y traicionadas en la historia pero hasta Nietzsche y el nacionalsocialismo nunca se había dado el caso de que un pensamiento enteramente iluminado por la nobleza y los desgarramientos de un alma excepcional fuese ilustrado a los ojos del mundo por un desfileo de mentiras y por espantoso amontonamiento de cadáveres en los campos de concentración la predicación del superhombre que desemboca en la fabricación metódica de subhombres es el hecho que se debe denunciar sin duda pero que también se debe interpretar si la consecuencia última del gran movimiento del rebelión de los siglos XIX y XX debía ser esta esclavitud despiadada no habría que volver la espalda a la rebelión y repetir el grito desesperado de Nietzsche a su época mi conciencia y la tuya no son ya la misma conciencia reconozcamos ante todo que siempre nos era imposible confundir a Nietzsche con Rosenberg debemos ser los abogados de Nietzsche él mismo lo dijo denunciando de antemano a su impura descendencia quien ha liberado a su espíritu debe aún purificarse pero la cuestión consiste al menos en saber si la liberación del espíritu tal como él la concibía no excluye la purificación el movimiento mismo que termina en Nietzsche y que lo arrastra tiene sus leyes y su lógica que quizá explican el sangriento disfraz con que se ha revestido su filosofía no hay nada en su obra que pueda ser utilizado en favor del asesinato definitivo los asesinos a condición de negar el espíritu por la letra e incluso el espíritu que queda todavía en la letra no podían encontrar en él sus pretextos hay que responder afirmativamente desde el momento en que se descuida el aspecto metódico del pensamiento Nietzscheano y no es seguro que él mismo se haya tenido siempre a él su lógica rebelde ya no conoce límites se advertirá también que el asesinato no encuentra su justificación en la negación nietzsiana de los ídolos sino en la adhesión frenética que corona la obra de Nietzsche decir sí a todo supone que se diga sí al asesinato por otra parte hay dos maneras de admitir el asesinato si el esclavo dice sí a todo dice sí a la existencia del amo y a su propio Jesús enseña la no resistencia el amo dice sí a todo dice sí a la esclavitud y al dolor de los demás he aquí al tirano y la glorificación del asesinato no es risible que se crea en una ley sagrada inquebrantable no mentirás no matarás en una existencia cuya característica es la mentira perpetua el asesinato perpetuo en efecto y la rebelión metafísica en su primer movimiento era solamente la protesta contra la mentira y el crimen de la existencia el sí Nietzsche no olvidadizo del no original reniega de la rebelión misma a la vez que reniega de la moral que rechaza al mundo tal como es Nietzsche apelaba fervientemente a un César romano con el alma de Cristo era en su espíritu decir si a la vez el esclavo y el amo sí a los dos pero finalmente admitir a ambos equivale a sacrificar al más fuerte de los dos es decir al amo el César debía renunciar fatalmente a la dominación del espíritu para elegir el reino del hecho cómo se puede sacar provecho del crimen se preguntaba Nietzsche como buen profesor fiel a su método el César debía responder multiplicándolo cuando los fines son grandes escribió Nietzsche para desgracia suya la humanidad utiliza otra medida y no juzga ya el crimen como tal aunque emplee los medios más espantosos murió en 1900 al comenzar el siglo en el que esta pretensión iba a hacerse mortal en vano exclamó en la hora de la lucidez es fácil hablar de actos y morales de todas clases pero se tendrá fuerza para soportarlos por ejemplo yo no podría tolerar faltar a mi palabra o matar languidecería durante más o menos tiempo pero moriría a consecuencia de ello tal sería mi muerte desde el momento en que se daba el asentimiento a la totalidad de la experiencia humana podían venir otros que lejos de languidecer se fortalecerían con la mentira y el asesinato la responsabilidad de Nietzsche consiste en haber legitimado por razones superiores de método aunque haya sido un instante en el mediodía del pensamiento ese derecho al deshonor del cual Dostoyevsky decía ya que cuando se les ofrece a los hombres está siempre seguro de verlos abalanzarse sobre él pero su responsabilidad involuntaria va aún más lejos Nietzsche es desde luego lo que reconocía ser la conciencia más aguda del nihilismo el paso decisivo que él hace dar al espíritu de rebelión consiste en hacerlo saltar de la negación de lo ideal a la secularización de lo ideal puesto que la salvación del hombre no está en Dios debe de estar en la tierra puesto que si el mundo no tiene dirección el hombre desde el momento en que lo acepta debe darle una que conduzca a una humanidad superior Nietzsche reivindicaba la dirección del porvenir humano va a tocarnos la tarea de gobernar la tierra y en otra parte se acerca el tiempo en que habrá que luchar por la dominación de la tierra y esa lucha se realizará en nombre de los principios filosóficos anunciaba así el siglo XX pero si lo anunciaba es porque era consciente de la lógica interna del nihilismo y sabía que uno de sus resultados era el imperio con ello mismo preparaba ese imperio hay libertad para el hombre sin Dios tal como lo imaginaba Nietzsche es decir solitario hay libertad al mediodía cuando la rueda del mundo se detiene y el hombre dice que sí a lo que es pero lo que es deviene hay que decir sí al devenir la luz acaba por pasar y el eje del mundo se inclina la historia la historia recomienda entonces y en la historia hay que buscar la libertad hay que decir sí a la historia el Nietzsche teoría teoría de la voluntad de poder individual estaba condenado a inscribirse en una voluntad de poder total no era nada sin el imperio del mundo Nietzsche odiaba sin duda a los librepensadores y a los humanitarios tomaba las palabras libertad del espíritu en su sentido más extremado la divinidad del espíritu individual pero él no podía impedir que los librepensadores partiesen del mismo hecho histórico que él la muerte de Dios y que las consecuencias fueran las mismas Nietzsche vio muy bien que el humanitarismo no era sino un cristianismo privado de justificación superior que conservaba las causas finales mientras rechazaba la causa primera pero no advirtió que las doctrinas de emancipación socialista debían tomar a su cargo en virtud de una lógica inevitable del nihilismo aquello con que él mismo había soñado el superhombre la filosofía seculariza el ideal pero vienen los tiranos y se curarizan enseguida las filosofías que les dan ese derecho Nietzsche ya había adivinado esa colonización a propósito de Esquel cuya originalidad según él consistió en inventar un panteísmo en el cual el mal el error y el sufrimiento no pueden ya servir de argumento contra la divinidad pero el estado las potencias establecidas han utilizado inmediatamente esta iniciativa grandiosa sin embargo fue él mismo había imaginado un sistema en el que el crimen ya no podía servir de argumento contra nada y donde el único valor residía en la divinidad del hombre Esta iniciativa grandiosa exigía también ser utilizada el nacionalsocialismo no es a este respecto más que un heredero pasajero el resultado rabioso y espectacular del nihilismo lógicos y ambiciosos de otra índole serán los que corrigiendo a Nietzsche con Marx preferirán no decir que si más que a la historia y no ya a toda la creación el rebelde al que Nietzsche arrodillaba ante el cosmos se arrodilla en lo sucesivo ante la historia ¿Qué tiene eso de sorprendente? Nietzsche por lo menos en su teoría del superhombre y Marx antes que él con la sociedad sin clases reemplazan el más allá por el más tarde en esto Nietzsche traicionaba a los griegos y a la enseñanza de Jesús que según él reemplazaban el más allá por él enseguida Marx como Nietzsche pensaban estratégicamente y como él odiaba la virtud formal sus dos rebeliones que terminan igualmente en la adhesión a cierto aspecto de la realidad van a fundirse en el marxismo leninismo y a encarnarse en esta casta de la que hablaba ya Nietzsche que debía reemplazar al sacerdote al educador y al médico la diferencia capital consiste en que Nietzsche a la espera del superhombre proponía que se dijese sí a lo que es y Marx a lo que deviene para Marx la naturaleza es lo que subyuga para obedecer a la historia para Nietzsche aquello a lo que se obedece para subrayar a la historia es la diferencia del cristiano con respecto al griego Nietzsche al menos previó lo que iba a suceder el socialismo moderno tiende a crear una forma de jesuitismo seglar a hacer de todos los hombres instrumentos y también lo que se desea es el bienestar por consiguiente se marcha hacia una esclavitud espiritual como no se ha visto nunca el cesarismo intelectual se cierne por encima de toda la actividad de los negociantes y los filósofos al pasar por el crisol de la filosofía Nietzscheana la rebelión en su pasión por la libertad va a parar al cesarismo biológico o histórico el no absoluto había llevado a Stringer a divinizar el crimen al mismo tiempo que a los individuos pero el sí absoluto lleva a universalizar el asesinato al mismo tiempo que al hombre mismo el marxismo lenilismo se ha hecho realmente cargo de la voluntad de Nietzsche por medio de la ignorancia de algunas virtudes nietzsianas el gran rebelde crea entonces con sus propias manos y para encerrarse en él el reino implacable de la necesidad y después de huir de la prisión de Dios su primera preocupación será construir la prisión de la historia y de la razón acabando así el enmascaramiento y la consagración de ese nihilismo que Nietzsche pretendía vencer fin